Ay, 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 ay... Mentira, mamá. El azúcar... Ay, ay, ay... So uncare, so bien. So everyone, so everyone. Tengo que ir a mi casa, pero no tengo que ir a mi casa. So, so... 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. y ah 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 y ah 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 y 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Amén. Amén. Ang mga narito sa Jedha, hindi na sila nag-aabaya. Sa't ko na daw. Ay, ah, nakakatakot. Nasanay na ako naka-aabaya. Kasigali ako ng Gisan. Taga-Gisan ako dito. Na lang, ano. Sirin. Sosyo dito. Dito, hindi pala ka na marisip lang. Last Thursday. Nagkaya ko na apat na oras. Ma'y nangyari. Sana may mangyari. May nagpilih akin. Nagawin yung babling masyaguhin. Amén. Masak na kanakod ah. Sana makalimutan ako ay bibirin ng tubig at naa talagang tuloy. Mayroon sa kashima. 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 Amén. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.